Gracias, asambleísta. Atiende la palabra asambleísta Verónica Arias. Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. La Constitución de la República, en los artículos 34 y 368, consagra a la seguridad social como un derecho irrenunciable de todos los ciudadanos. Y como un sistema sujeto, entre otros, a los principios de eficiencia y de transparencia. Para lo cual, el Estado se encuentra facultado a regular las actividades inherentes a la seguridad social. Por otro lado, la Ley de Seguridad Social, en los artículos 233 y 306, enfatizan que la base del sistema de seguridad social es la solvencia y la sostenibilidad, debiendo tanto las actividades económicas como los servicios del sistema ajustarse al interés general, supervisados tanto por la Contraloría General del Estado como por la Superintendencia de Bancos. En tal virtud, parte del sistema de la seguridad social son los fondos complementarios previsionales cerrados, que han sido constituidos como fondos de cesantía o como fondos de jubilación. Por tanto, solamente aquellos que han recibido aportes del Estado deben ser administrados por la institución financiera pública establecida para el efecto, como lo es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claramente señala el artículo 372 de la Constitución de la República y le faculta al BIES a administrar los fondos previsionales públicos, de tal manera que se puede evidenciar la intención del constituyente de no circunscribir la gestión del BIES únicamente a los fondos previsionales del IES, sino a todos aquellos que hayan recibido un aporte del Estado. Este es el sentido de la ley reformatoria a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de tal manera que los fondos complementarios previsionales que hayan recibido fondos o recursos del Estado sean administrados luego del resultado de las auditorías por el Banco del IES, de tal manera que se lo pueda hacer acorde a parámetros técnicos, atendiendo el interés general y en beneficio de los partícipes, quienes conservan además la titularidad de sus cuentas individuales y contarán con un veedor o con veedores en el proceso de auditoría y de traspaso de sus recursos. Quiero además recalcar que de lo señalado en el informe de la Comisión, aquellos fondos que son netamente privados, que no han recibido fondos del Estado, conservarán su administración privada, de tal manera que se respeta la administración de aquellos fondos que nunca han recibido aportes del Estado. Quiero, con ocasión del tratamiento de esta reforma y rescatando el rol que tiene el Estado como medio para servir al pueblo, para servir a los ciudadanos, realizar un planteamiento que puede ser considerado en próximas ocasiones, cuando se debatan las leyes correspondientes. Y quiero señalarlo en esta ocasión, tratándose el caso de los seguros obligatorios, que estos sean administrados por instituciones del sector público. Ningún seguro que haya sido, o los seguros que son voluntarios, pueden ser administrados por una institución del sector privado. Pero aquellos seguros que son obligatorios deben ser administrados por instituciones estatales. Hay algunos seguros que son obligatorios en nuestro país y que deben cambiar su administración. Quiero señalarlo para cuando sea el momento oportuno poder tratarlo en las leyes correspondientes. Y finalmente, quiero señalar el apoyo a esta propuesta en razón de que existe una base constitucional para que los fondos previsionales públicos sean administrados por el Banco del IES. Gracias, señora Presidenta.